y si me abres el micrófono sería un éxito porque yo quiero que toda la audiencia de mujeres al borde sepa que hoy tenemos a una mujer no solamente que se está estrenando en el cine sino que le está poniendo y le ha puesto todo el corazón a este protagónico que próximamente ya en todas las salas de cine de caribe en cinema se estará estrenando señores con nosotros tenemos a la mamá de la película un novio para mamá larimar fiallo lari bienvenida mi amor gracias por esa intro gracias por la invitación yo esta es mi casa a mí me encanta larimar desde siempre la ya la he tenido incluso en televisión he seguido tu carrera y me encanta como la has ido desarrollando aparte que te encuentro tan bella por fuera como por dentro una mamá abnegada unas redes sociales muy inspiradoras como madre como cocina y tu papel en la radio me encantaba con el boli sé que ahora estás con los podcast y todo aquello la pelota yo no soy tan fan de la pelota como algunas de ustedes pero me encanta verte con ese entusiasmo ahora en cine cuéntamelo todo cómo llegas ahí hasta yo quiero saber y no sé cómo se dio no me me llamó melisa y me dice mire que el señor roberto quiere una reunión contigo algo de una película y yo me acuerdo que incluso yo cancelé como dos veces pues yo decía bueno como que estábamos muy ocupados y como que era muy aéreo tú pensabas que era de que una extra un extra obvio un extra que no sé yo bueno está en el mañanero vamos a poner ahí y luego entonces fue como una tercera vez y que mira que de verdad para que venga para una reunión ságate un minutico que soy yo no claro que sí voy ok voy me siento efectivamente roberto me explica una película que él escribió que se trata de una mamá y que esto que lo otro y mientras él me la va contando yo digo guau qué cómico porque la protagonista se parece a mí se parece a mi vida pero la sigo escuchando y al final cuando él termina él me dice entonces yo quiero que tú estés en la película yo me encanta ok vamos y me dice yo quiero que tú sea ana y yo cuéntamela de nuevo espérate yo creo que ana era la 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 prota y él me dice sí sí la mamá y yo pero roberto es que yo no yo no he actuado nunca tiktok es mi repertorio actual entonces ese es mi reel que te puedo mandar es exacto te puedo mandar un resumen de todos los tiktok que hice en el 2020 dura como 83 horas realmente pues lo grabé todos pero él me dijo no mira la verdad que a mí me pareció súper bien la idea cuando me lo dijeron pero te propuso te propusieron tres gente totalmente diferente y tres personas en la que yo confío a ojos cerrados guionista director productor que sé o qué parece que tú te pareces demasiado al personaje porque la gente cree que tú era ana y yo bueno pues nada gracias muy agradecida cuánto tengo para estudiar en ese momento y que empezamos el mes que viene porque realmente la la filmación de la película se pospuso en dos ocasiones o tres y cuando a mí me lo dicen me lo dicen ponte tú un primero de septiembre y me dicen que vamos a empezar el 29 de septiembre pero no hay un curso exprés en bellazar una profesor al final terminamos grabando en mayo del año siguiente o sea que tuve el tiempo para para estudiar mi papel y obviamente no me lo tomé a la ligera alguien te coachó por ser la primera vez manolo suena fue nuestro acto buenísimo yo me vi con él antes incluso que todo el mundo antes de que todo el mundo tuviéramos como que en las sesiones de lectura de guión juntos yo me reuní con él en varias ocasiones para como establecer bien cuál era el mood el carácter y como que lo que quería proyectar a ana porque él sabía que al ser un personaje que se parecía tanto a mí yo podía traer mucho del animar al personaje entonces él como que me controlaba esa parte me decía él no eres tú es la que parece pero no eres tú entonces yo te iba a decir eso yo que tampoco tengo experiencia a esos niveles como tú como tú podías si era un personaje tan parecido a ti como tú hacía para que como para poner cada cosa en su sitio este tiene que ser muy difícil dividirte del personaje cuando se parece a ti sí pero tú sabes que independientemente de que tenemos cosas vamos o sea vamos o sea como que cuando tú estás describiendo a ana tú dices una madre soltera es una mujer que trabaja mucho es una mujer estricta y estructurada bien todas esas cosas cumplo yo check 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 pero hay cosas de de ana que yo no comparto que yo creo que me ayudaron a separarnos muy bien y es el hecho de que ana era verdaderamente cerrada al amor o sea es una persona que no cree en el amor que entiende que el amor es innecesario que ya como tú nunca estuviste en ese zapato yo tuve no 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 que yo no creyera en el amor yo sí en algún momento definitivamente creí que las relaciones románticas eran inservibles y que no cumplían ningún propósito exacto pero o que ya habían cumplido su propósito en mi vida más bien no que no cumplían ningún propósito porque yo me las disfruté mucho pero no yo nunca fui de que anti amor no 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 y me encanta ver a la gente enamorada y estoy muy fan de eso pero pero ya el arimar no está buscando novio el arimar ya no tiene novio oh my god me quedé mal en la noticia todo el mundo ok o sea que ahí también tienen un punto en común no porque ana no está buscando novio ana no estaba buscando novio ellas lo buscan a la obligan prácticamente pero pero no el arimar no está buscando novio tampoco el arimar tuve una relación que terminó recientemente y la verdad que no 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 me veo también no uno no va a decir porque después no se acabó yo subiendo mi amor tú dices que llegó cuando nunca me lo esperaba exacto llegaste en el momento en el momento en el momento más inesperado quién es tu hija en la película mis hijas tengo tres son las tres hijas de de roberto y de joana cómo fue el clic con ellas no increíble inmediatamente desde el primer día o sea desde el primer día de la primera lectura con esas niñas nosotros hicimos química primero porque las dos grandes son pritín y yo hablo pritín porque yo fui una pritín y en crack o sea yo fui la teenager más teenager de la bolita del mundo y creo que todavía tengo cosas como que como que de eso entonces yo hablo su idioma y con jimena que mi hija también se llama jimena yo tengo dos jimenas ahora es un personaje que para mí sentarme a escucharla a verla dejarla ser es un placer porque la niña es una artista es súper historiónica entonces también jimena desde la primera lectura de guión fue para donde me dijo tú eres mi mamá y yo le dije sí y me abrazó dije hola mami yo ok aquí está mi tarjeta toma ese es mi dinero es el que tengo pero si tú quieres más yo voy al cajero y te lo doy y te robó todo 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 bueno jimena y yo dormíamos abrazándolo en el centro oh my god cuando las niñas actúan yo no he estado detrás de cámara pero cuando las niñas mucho cuando las niñas actúan porque son pequeñas y de verdad me sorprende la capacidad que tienen cuánto tiene la mamá verdadera que estar ahí para poder apoyarte para interactuar entre ustedes o ya ya caminan sola como actriz no mira yo te voy a decir una cosa yo no estaba presente pero no tanto ya no porque cuando eran chiquitas sí yo me acuerdo que ella siempre estaba en el trailer o sea yo ana es una súper mamá o sea la verdad que verla ella en su papel de madre es la verdad que también exquisito porque es una mujer que controla todo o sea ella está pendiente de todo lo que las niñas necesitan sí porque no es fácil no 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 ella es una súper una súper madre una súper productora y puede con todo a la vez lo cual yo le admiro muchísimo a ella pero estas niñas son veteranas de las del cine ya ella empezaron a hacer películas con cuatro y cinco años entonces ya miranda y sofía han hecho varias películas y jimena también entonces ella la verdad que son muy profesionales son muy profesionales y yo creo también que en la película sus personalidades son bastante parecidas a la de la vida real porque en la película jimena es la risueña la que le encanta jugar la que le encanta estar con mamá y las otras dos son las que están como loco bájame le doy ya porque son pritín claro entonces yo creo que sí que todo el mundo como que pegó con su papel y aparte de tener que compartir obviamente con quienes hicieron de sus hijas también tenías a otros actores ya incluso con experiencia y uno de ellos es uno de tu de tu coprotagonista que es rael do lópez cuéntanos un poquito hay rael do me encanta yo creo que ahí es donde yo digo y repito que yo creo que estar en un novio para mamá era algo que estaba como escrito para mí porque para colmo también tuve la oportunidad de compartir con gente que son mis amigos de hace muchísimo tiempo y el hecho de que rael do sea mi coprotagonista y la persona con la que me toca a besarme por primera vez en cine también es una bendición es mi amigo es una persona que respeto y que sé que me respeta que conozco a su esposa entonces todo eso se suma al al a la gran fortuna que yo tuve de haber sido elegida para el sal de verdad no de verdad no o sea pero está bien o sea con lengua no pero en las películas no me lo puedo imaginar pero en las películas uno no se besa con lengua o no hace pero tú quieres probar no que me daría vergüencita eso no si no yo casi me muero claro si roberto me contrata roberto yo estaría dispuesta a la lengua no lengua no ella me dijo que eso no se usa no pero pero si a mí me dio trabajo de hecho fue la única escena porque como ella es como uno que no era no es como tú que es actriz uno le daría como más vergüenza no me dio muchísimo vergüenza o sea fue la única escena que se repitió 29 veces o sea fue terrible ya la gente me rogaba por favor vézalo ya pero yo no me devolvía y me era era complicado sí pero rael do también una chulería y tenemos que decirle que otra de las personas que van a encontrar en esta película aparte obviamente de larimar de rael do está nuestra bárbara plaza de tener esta segunda oportunidad justamente de trabajar con roberto ángel como director con el anillo con miranda films el anillo kids también que es una parte de todo este engranaje de personas que de verdad le meten y le ponen corazón a lo que es el cine dominicano y nada súper feliz de estar compartiendo con la animal que es una chulería a pesar de que no tuvimos como muchas escenas juntas yo soy la hermana de rael do en la película que vi esa niña pretende ser mi cuñada oh my god sí pues mira no sé vamos a ver qué pasa y tu persona ahí hay 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 una persona que yo adoro y que me trabajar con él es exquisito y me encantaría que me cuentes un poquito del papel de francisco sanchis francisco sanchis es el papel de dani que es mi mejor amigo y así mismo como tú dices la verdad que solamente estar en la presencia de de francisco yo se lo digo se lo he dicho a él yo siempre siento que estoy como en presencia de la realeza yo no sé por qué qué tipo que tiene un garbo y una elegancia y una forma pero al mismo tiempo es tan cómico y tan él entonces nada vuelvo y te digo otro de los motivos por lo cual fue increíble trabajar también francisco que es mi amigo desde desde que yo tuve en el mis república y una persona que disfruto mucho de su compañía y de su amistad tiene un papel súper chulo él es mi mejor amigo pero como yo soy tan trabajadora y tengo tanto tan poco tiempo él acaba siendo como el el niñero de mi hermana que es el papel de maría bollero que se la pasa la película entera llorando porque mariana bárbara le hace algo malo yo no le hago nada malo definitivamente me doy cuenta que el personaje también de bárbara se parecía a ella no bárbara llega y literalmente causa un terremoto de 8.5 pero no sabe pero yo no sé nada o sea de verdad yo no yo no estoy consciente esa es bárbara definitivamente cuando podemos verla y donde cuéntamelo todo la película se estrena este 23 de febrero en todas las salas de cine de caribeán cinemas una película romántica familiar cómica donde hay un personaje para todo el mundo donde a pesar de que se le está buscando un novio mamá también pasan muchísimas otras cosas como lo que le pasa a bárbara lo que le pasa a maría y la verdad que todo el mundo está viviendo como una pequeña película propia dentro de de esta trama tan chula mira tenemos una llamada para larimar fiallo que está con nosotros en mujeres al borde hola qué hay buenas tardes chicas al borde larimar fiallo hola el chispero tu hermano chispero mi hermano y que no me conocía oye imposible desde que tú dijiste hola quiero felicitarte porque lo poco que he visto del tráiler has hecho un trabajo extenal como tú solo sabe hacerlo larimar déjame felicitarte de verdad va a ser un éxito esta película de robertico como todas la que ha hecho y nada estaremos ahí apoyando el cine dominicano en toda la sala de cine cuando salga esa película yo voy a ser el primero que va a estar ahí viendo esa película así que mucha felicidad de larimar y lo quiero mucho a todos gracias al borde hola 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 bien quiero felicitar a la la vengo siguiendo del mañanero no la había visto pero le agradezco mucho y el trabajo que ha hecho muy excelente felicidad muchas gracias muchas gracias no te extrañas muchísimo el mañanero La verdad es que a mí, yo creo que tú eras mi favorita en el mañanero. Yo quiero volver. Yo quiero mucho al boli y yo pensé que tú te ibas a quedar y me dio como una cosita. Yo también pensé que me ibas a quedar. Pero sé que te fuiste por la puerta grande porque se notó que tu relación siempre fue maravillosa con todos. Gracias a Dios, eso fue sumamente importante para mí, haberme ido de la forma en la que me fui. Sé que tengo las puertas abiertas del mañanero. ¿Entendías que era tiempo de moverte? No, yo me fui por un tema coyuntural. Yo me tuve que ir para darle apoyo a nuestro proyecto familiar. Nosotros no perdimos, pero bueno, se nos fue una persona que es parte importante de la columna vertebral de nuestra empresa por una oportunidad en el extranjero y esa persona era como la que sostenía la mesa y yo tuve que entonces ocupar su lugar y entrenar a la persona que iba también a ocupar ese lugar eventualmente. Y Bolívar sabe que era el único motivo por el cual yo iba a dejar mi asiento vacío. Yo sabía que tenía que ser algo así, pero no lo tenía claro. Y también yo tenía un tema con mi hija y es que Jimena tenía ya los dos años que yo tenía en el mañanero, lo tenía levantándose a las cinco de la mañana. No, pero yo te explico el apellido. Yo la levantaba a las cinco de la mañana, la cambiaba como una guerrera, nunca se quejó. La dejaba en casa de mi hermana a las seis y veinte de la mañana y ella se la pasaba solita, esperando a sus primos se levantaran, desayunaran, se cambiaran y se iban al colegio a las siete y quince, siete y veinte. Fuerte, muy fuerte. Entonces ya yo que la llevé al colegio desde Nido Uno, extrañaba. Ese momento donde yo llevo a Jimena al colegio, bueno, yo lo subo mucho en mis stories, nosotras cantamos, bailamos, hacemos coreografía y yo lo extrañaba mucho. O sea, que ella debe estar feliz. Al borde. Al borde. No te vayas. Hola. Llámate. Al borde. Te escuchamos. Sí. Ay, que me dio una melancolía. Yo llegué cuando yo oí esa voz. Yo dije, no, pero es el animar. Óyeme, yo soy team mañanero full. Mana, tú no te imaginas la falta que tú nos has hecho. No me hagan llorar. En el mañanero, de verdad. Llora, quiero que llores. Para el animar es una cura, óyeme, yo soy fan número uno de Lari. Ay, qué bonito. Gracias. Yo también los extraño, vuelvo y digo, no hay palabras. Pero hay posibilidad. Yo quisiera, la verdad que yo quisiera. ¿Pero qué te está frenando? Bueno, aparte lo de la niña. Yo creo que eso, o sea, sería todo como que crear un sistema de dejar a Jimena que me haga sentir tranquila. Pero, por ejemplo, yo no quiero ponerla en un transporte escolar. Cuando yo le propuse a ella contratar un chofer, me dijo, no, mamá, nunca va a ser igual que ir con mi tía o contigo. Pero, entonces, no sé, tengo que buscármela. Pero si empezar a las 7 y 15. Bolívar, por favor. Pero empieza a las 7 y media. Empieza a las 6 y media, perdón, empieza el mañanero ya. Ay, contra, le decía una hora más. Cada vez, porque cuando yo entré empezaba a las 7. Ah. Pero fue después de 6 y 45 y ahora 6 y media. Es fuerte, es fuerte para una mamá de chicas pequeñas. Claro que sí. Y nunca fue por el horario. Todo el mundo, cuando hablamos del mañanero, me dice, dije, vieja, por lo menos ya no voy a tener que madrugar. Y yo, señores, yo soy la persona más madrugadora. O sea, yo soy feliz a las 5 de la mañana. A las 6 de la tarde yo digo, bueno, no, pues ya tú sabes, me voy a mi casa. Yo soy como el sol, definitivamente. Pero sobre la película, compartirles de nuevo que el 23 de febrero ya estará en todas las salas de cine de Caribe en Cinemas y que va a haber personas que, si usted no está de acuerdo con mi actuación, va a haber muchísima otra gente ahí que vale la pena ver como Carla Hatton, una institución de la actuación. Está Francisco Sanchis, está Cristian Álvarez, están las hermanitas Salcedo, está Iván Jiménez, está José Matos, está un montón de gente que sí sabe actuar muchísimo y que lo va a hacer muy bien. Gracias, te deseamos mucho esto. Sé que lo hiciste muy bien, ya me lo han contado y te vamos a disfrutar muchísimo. Así que nos vemos allá en dos lunes, en dos lunes, ¿verdad? En el estreno. Sí, en el estreno que ya es. Éxito, mi gente querida, no se pierdan esta película, Un novio para mamá. Así que, mi gente, en todos los Caribe en Cinemas, nos vamos a la pausa y volvemos. Aún hay más en Mujeres al Borde.